Anuel vuelve a expresar su cariño por Karol G, comentando sus fotos y dejando siempre su like. Esta foto lo dejó atónito, tanto así que la llamó la mujer más bella del mundo entero. Últimamente podemos verlos tan cercanos que viajan juntos e incluso Anuel le acompaña a sus conciertos. Pero en serio, yo soy más lindo que eres más lindo. Estás rico, Dios mío. Y es que suena siempre la cuenta porque te lo juro que no se me va de la cabeza. El hecho es que hace unos días estuve en una entrevista y una periodista me dijo de verdad que no respetaba que yo como mujer hubiera dicho en una canción mía que mi cama suena. Y se metió con que no se tenía que meter porque yo me volqué y le dije lástima que la tuya no. Así que esta noche, familia, se queda en la cama en Chicago, ¿sí o no? Y que suene, y que suene, y que suene, dice. Mortillita, mire cómo está mi carito. Cuagada, pero vamos con toda. Vamos. Vamos, 16, 17, 18, vamos, 19, muy bien, 20. Estamos en Las Vegas, estábamos grabando un comercial de un carro y aquí me cogieron los 10 millones de Instagram de seguidores. Y así lo celebramos, vamos a celebrarlo al estilo Vegas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos van a multar! ¡Ya va, ya va! Por los 10 millones en Instagram. ¡Dale, Anki! ¡Dale! ¡Dale! Y bueno, ustedes saben que yo soy cero de esas cosas. Y lo que sí tengo que hacer es trabajar un montón, entonces ya estoy en la cama. El hecho es que estoy feliz porque somos 10 millones de seguidores de gente, dándome mucho amor. Los amo y les agradezco un montón. Lo bueno es que nos está yendo muy bien, gracias a Dios. Que estamos súper cansados, pero no estamos satisfechos. Y que mañana vamos para Colombia, que es la mejor parte. Porque cantar en todas partes es muy griego, pero cantar en Colombia, que es la casa, es otro día. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video